Parece que vamos a tener que ir a cargar nafta Pero como, si no hace tanto que cargamos El tanque está vacío Eso te acerca la magia de Disney Con miles de peluches coleccionables de sus personajes Por 5 cupones y 6 pesos Te llevas un peluche Y además cada cupón Participa por uno de los 25 viajes para 4 personas A Walt Disney World En su 25 aniversario Vení a un ESO Servicentro Y cargá un peluche en tu auto Y cargá un peluche en tu auto